Buenas noches, soy el oficial inspector Pablo Ayala, subjefe del departamento de bomberos de la policía. Nos constituimos en este lugar a pedido de nuestro comandante para ayudar, coayudar con la investigación en conjunto con la gente de criminalística, gente de la ANDE, de la SEM, específicamente para saber el origen de este incendio de Pastizal. Estuvimos ayudando, orientando con los peritos de criminalística y lo que pudimos, se levantó algunas evidencias. Por nuestra experiencia que tenemos, podemos afirmar o decir que fue un incendio provocado. Lastimosamente no podemos individualizar a los culpables, ya que en el lugar no se encontraba nadie. Pero recabamos los datos, levantamos algunas evidencias que van a ser cotejadas posteriormente, para continuar con la investigación. Gracias por ver el video.